El teclado Spanish Input es un software gratis para teclear acentos en Windows y Mac OS. Permite teclear en español y otros idiomas. En SpanishInput.com slash keyboard encontrarás instrucciones detalladas de instalación. Vamos a aprender a teclear en español. El teclado Spanish Input usa teclas Option para escribir caracteres especiales. En PC, las teclas Caps Lock y Alt derecha se convierten en teclas Option. Puedes usar cualquiera de las dos. Las Mac ya tienen dos teclas Option. Para escribir una vocal con tilde, presiona Option más la vocal. Para escribir la letra Ñ, presiona Option N. Para escribir el primer signo de pregunta, presiona Option slash. También puedes presionar Option shift slash. Presiona Option 1 para escribir el primer signo de exclamación. Para escribir la U con diéresis, presiona Option 7. El teclado Spanish Input también te permite escribir en otros idiomas. En SpanishInput.com slash keyboard encontrarás instrucciones detalladas. Para aprender español, hazte miembro de este canal. Tendrás acceso a lecciones en video exclusivas para miembros. La membresía cuesta solo $4.99 al mes.